No, 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 siempre tuve la ambición de jugar en Europa. Por ahí es un poco lo que hablamos de la parte sudamericana, no siempre queremos más. Por más que por ahí en algún momento no llega, también quería jugar en la selección y por ahí no me tocó esa posibilidad, pero siempre lo decía, o trabajé para eso. Yo creo que esa mentalidad del sudamericano hace que si uno encuentra un buen lugar para estar, siempre le va a dar un plus. Y bueno, me tocó esa posibilidad, creí que era una buena opción, también era una transferencia importante para Atlas. Y siempre me gusta irme de los clubes de una forma buena, que tanto el club como yo busquemos lo mejor. Y el presupuesto de lo que había pedido Atlas económicamente era lo que se consiguió y bueno, dio ese salto a la Coruña.